que dar las felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, gracias por haberse trasladado a un saludo de un medio, así que bueno, pudimos juntarnos acá, así que gracias a Santiago, a Mayra, y a todos en vuestro programa allá en Pueblo, en el Peso, agradecerles poder haber comunicado a través de este medio la propuesta a los vecinos, y bueno, que los vecinos hayan tomado la decisión, y ser hoy intendente electa nos llena a todo el equipo de orgullo, de compromiso y responsabilidad, por supuesto. Bien, y cómo fueron las primeras, o sea, mejor dicho, cómo fue el momento del recuento de votos, cuando te enteraste ahí en el momento que ya era la tendencia de la que ibas a ser intendente, cómo fueron esos momentos que habrán sido ahí entre la tarde y la noche. Exactamente, bueno, terminó el escrutinio, yo intenté recorrer casi un poquito más de la mitad de las escuelas de capital, que son muchas, saludando a las autoridades, a los fiscales, aprovecho esta oportunidad para reiterarles el saludo y el agradecimiento, una jornada larga, extensa, de mucho trabajo, y los fiscales de todas las agrupaciones, más las autoridades de mesa, comprometidos con el trabajo, y esperamos así, poco a poco, que fueron llegando los certificados, teníamos un conteo un poquito, esperando que cada fiscal, cada autoridad de mesa nos traje los certificados, y en realidad quien nos terminó confirmando fue el propio intendente, cuando previo un llamado que llegó a mi celular, pero de un número desconocido, y que fue una gran cantidad de llamados que hicieron casi explotar el celular, y directamente en conferencia de prensa, él reconoció con los números que ellos tenían, que habíamos obtenido nosotros la mayor cantidad de votos, fue ahí cuando cayó la ficha, dijimos, bueno, ya está, evidentemente es tendencia, después se corroboró que, bueno, que sí que fue la lista, que a pesar de que estamos en un sistema de lemas y que creíamos complejo, complejo, primero explicar a la gente y complejo que pudiera resultar que alguien fuera electo sin tener la mayor cantidad de votos porque terminaba siendo electo por la sumatoria de otros votos. En el caso nuestro, obviamente, la sumatoria de los votos de las otras listas y el trabajo de las otras listas contribuyó, tanto la de Raúl Pocolongo, como la de Martín Sazún, como la de Eduardo Cerimedo, como la de Gonzalo Campos, y los referentes de otras listas que conforman la agrupación. No obstante eso, la lista que encabezo tuvo mayor cantidad de votos, que incluso que la actual intendencia, eso nos deja también conformes, pero también implica un mayor compromiso y responsabilidad. Bueno, Susana, queremos repetirte las felicitaciones. Nosotros ya te tuvimos acá en vivo, en De Primera, y siempre fue un placer y dijimos que Susana, según diría, es más, recuerdo que nosotros te hicimos la canción famosa con Susana, que le pusiste súper toda la onda, y eso es lo que también a la gente le gusta, esa Susana auténtica, que incluso también tuve la suerte de poder entrevistarte esa noche en el búnker y ver esa emoción tan propia, tan humana, que la gente también lo percibió. Noté que estabas demasiado emocionada y muy bien acompañada de tus hijos, tu familia. ¿Cómo lo recibiste en conjunto de la familia a esta noticia, más allá de verte impactada? ¿Qué fue lo que dijo la familia? Bueno, los hijos y el esposo acompañando, también muy emocionados. El primero que llegó fue el del medio, que había sido fiscal, el mayor también, a cargo de la escuela, y por lo tanto, no, 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 no soy de estar ocultando lo que se siente, y por supuesto, obviamente, teniendo en este caso una responsabilidad, un desafío, un desafío, un desafío, un desafío, que vamos a llevarlo con todo lo que se hace. Todo lo que tiene ese compromiso es que es momento de participar, de involucrarnos, de dejar de quejar, de decir, bueno, si queremos que las cosas se hacen bien, nos vamos a involucrar, vamos a dar nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros propósitos, teniendo en cuenta que los recursos son escasos, que vivimos en un momento de, en un país en crisis, y que entonces tenemos que ser eficientes, y con esta gestión de cercanía, como un vecino más, hacer de la ciudad un lugar que realmente sea vivido en todos los puntos. Recién mencionabas que, bueno, que había recibido un llamado del actual intendente, no sé si después, cuando pasó todo, pudiste hablar con él, pudieron tener una comunicación, ¿cómo crees que va a ser la transición de ahora en más hasta el próximo 10 de diciembre? En el día de ayer no hemos podido comunicar telefónicamente, hemos quedado ya para, en virtud de su agenda y mi propia agenda legislativa, hacer una próxima reunión para que me vaya dando alguna información que me guste ir para ir programando junto con los equipos técnicos y empezar a gobernar desde el primer día. Información que hace justamente institucionalmente a lo que está hoy ejecutándose en el municipio de la capital en cuanto a obras y proyectos. Así que, próximo y atentos a esa reunión para ir junto con los equipos ya diagramando y poniendo en práctica, a partir del 10 de diciembre, el programa con el que nos organizó y que entusiasmó a los mejores. Susana, ¿con qué te gustaría arrancar el día después de la transición? ¿Qué proyecto serías el que pondrías en pie para que arranque la capital con Susana? ¿Algo característico de vos? Hay que comenzar gobernando y la gestión, uno de los ejes transversales es gestión de cercanía, es decir, vamos a arrancar visitando a los barrios y sabiendo cuáles son sus prioridades y que en muchos casos sus necesidades, en algunos casos son elementales y básicas sobre obras menores, bueno, tratando de, en un organigrama con esas prioridades, los recursos, ir contándole a los vecinos con qué contamos, con qué recursos contamos, cuáles son los órdenes de prioridad y un cronograma de tal manera de que vean en esta gestión de cercanía que se vayan cumpliendo los objetivos durante estos cuatro años. Hay que ser una ciudad planificada con objetivos de corto, mediano y largo plazo, ir comentándoselo a los vecinos para que desde el primer día estemos gestionando ya los últimos meses, decir vecinos gracias, elevamos la vara, que venga el que sigue, de esto se trata la democracia. Recién mencionabas también a los demás candidatos que estuvieron compartiendo el mismo frente que vos con respecto a Rodolfo Colombo y demás candidatos, ¿la idea es poder sumarlos al proyecto, sumar algunas ideas, propuestas que ellos han tenido en campaña para que se puedan sumar a la gestión tuya? Absolutamente, lo hemos dicho todos en campaña. Con lemas teníamos distintas listas, pero respondemos a un mismo modelo, un mismo proyecto y los proyectos no son, no tienen un nombre de apellido, no son de Susana Laciara, por poner mi nombre, son de las ideas y propuestas de los propios vecinos, de los barrios, de la entidad intermedia, de los colegios profesionales, todos los que intervinieron, de ahí viene la idea, lo que nosotros hacemos es organizarlas, fijar un nombre de prioridades y en virtud de eso hacer que están absolutamente convocados y cuando uno pasa a ser intendente, está ese intendente de quien te votó y de quien no te votó. Entonces tenemos que hacer gestión para todos los vecinos. Nuestra mejor gestión es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, no es llegar a poner una bandera política partidaria, es la bandera de cada vecino capital para llegar a cada vecino en orden a esas prioridades que ya fijaron. Susana, entonces el día que asumas y ya hayas realizado la transición, ¿vas a seguir siendo esa Susana que camina a los barrios? Como dijiste recién, ¿vas a estar ahí cerca de la gente? Absolutamente, desde el primer día que estar en los barrios, lo dije también cuando hice la propuesta a todo el equipo, las sillas van a ser de madera y tan, tan duras que no tengan oportunidad de sentarse para que estén todos caminando y enfrente de la casa de cada vecino, escuchándolo en esta escucha activa, sabiendo que realmente las necesidades son múltiples, se van renovando, otras son de vieja data, otras son emergentes y en base a esas necesidades ir cumpliendo en base a este orden de prioridades que le decía recientemente. Te vimos ahí, le podemos decir, ¿no? Que la vimos ahí en un lugar tan emblemático y que tanta repercusión causó en nuestra provincia y a nivel nacional, nuestra Plaza 25. ¿Cómo la ves vos ahí ahora parada y siendo la intendenta que va a asumir? La gente, incluso te comento, salieron hasta memes, Susana, que pedían su, por favor, no remodeles la peatonal, no remodeles la Plaza 25. ¿Qué es lo que vas a hacer con respecto a estas emblemáticas históricas que tenemos y locaciones como estas? No, hay que cuidar, bueno, justo, da la casualidad que estoy saliendo del canal vecino y vino el móvil hasta acá, esta es la plaza de todos los sanjuaninos. Todas las obras que se hayan hecho, quien las haya hecho en una gestión anterior, sea de tu mismo color político, otro color político, hay que cuidarlas, porque se hicieron con los recursos de los vecinos, entonces hay que cuidarlas, hay que conservarlas, aquellas que faltaron terminar, hay que terminarlas, y las que no están definidas hay que comenzar a hacerlas. De eso se trata, una gestión responsable, hay que cuidar lo que se ha hecho, darle su valor, su impronta, esta es la plaza de todos los vecinos de Capital, así que, por supuesto, hay que cuidarles y conservarles. Bien. Susana, una de las dudas que se ha generado ahora con respecto a que, bueno, como actual diputada nacional, el próximo 10 de diciembre, asumiendo como intendenta de Capital, si ya está definido, ¿quién va a ser la reemplazante, la persona que te va a estar reemplazando en la banca ahí de diputados? Bueno, quien le corresponde por el tema de la ley de cupos es quien estaba en ese momento en tercer lugar, que es la concejal, hoy actual concejal por el departamento de Trabajalón, Alejandra Leonardo. Evidentemente es una decisión de ese espacio, ella responde dentro del espacio, junto con el cambio del radicalismo, es una decisión de ese espacio político y personal de Alejandra, que lo tomará su debida tiempo. Ella hoy está ejerciendo la concejalía en Albardón, y yo como representante de los sanjuaninos, sigo siendo diputada nacional, estoy presentando proyectos, ahora estamos terminando de definir la pregunta al jefe de gabinete, vamos a comisión, vamos a sesión, cumplo con ese honor que me dieron los ciudadanos de San Juan, así que hasta el día de diciembre estaremos, que ojalá que este año trabajemos con, por lo menos así lo insistimos a la Autoridad de la Cámara, necesitamos un progreso activo que entienda la necesidad que está pasando hoy en el pueblo argentino y que se acerque justamente a legislar sobre esas necesidades. Susana, ¿cómo pensás que se puede llegar a resolver el tema de lo que ha sido el cargo que están asumiendo y el cambio de planta y demás de los empleados del municipio? ¿Cómo lo vas a llevar vos el día que realices la transición? ¿Sobre los empleados de cómo acceden al empleo? Sí, los de planta permanente. Ah, sí. No, los de planta permanente, por supuesto, hay que respetar, hay que, esta gestión de esa expandida con los vecinos también deben ser con ellos, que son los primeros que se encuentran con el vecino, que son los que los vecinos les reclaman, entonces saber cuál es su capacidad, su especialización, buscar el don para que ellos puedan cumplir satisfactoriamente y con alegría su labor. No hay mejor trabajo que el que, como ustedes, que lo llevan con alegría, que no pasa a ser una carga, sino que pasa algo que te motiva todos los días, entonces hay que motivarlo a cumplir eso. Esta gestión hizo un cambio con respecto al acceso a través del tema de concursos. Soy defensora en todo lo que es el Estado público, ya sea administrativo, lo ejecutivo, judicial o legislativo, del acceso por concurso, de antecedentes, de oposición, en nuestra carta de presentación. Así como en el sector privado vos presentás tu currículum y hay una evaluación del mismo, también el sector público debiera ser así, así que eso seguirlo manteniendo. Saber que hoy el Estado está sobredimensionado, lo que tenemos que hacer es un Estado chico, eficiente, para que justamente el sector privado, que es el que mantiene el Estado, sea el que distribuya y pueda ser el gran dador de empleo cuando justamente Argentina cambie este modelo a fin de año, un modelo nacional que solamente hizo repartir pobreza e ignorancia. Bien, ya para ir cerrando, Susana, también consultarte por, seguramente habrán hablado ya después de todo con Marcelo Rego, seguramente felices por el resultado, y bueno, y también diagramando cómo va a ser el apoyo para la campaña a gobernador próximamente cuando ya haya fecha, y me imagino la campaña también en Capital que le ha dado un buen aporte de votos para lo que será después para gobernador a él, ¿no? Exactamente, bueno, estamos expectantes del fallo de la corte, a ver qué resuelve. Nosotros en un primer momento consideramos que el actual gobernador no está habilitado para ser candidato, vamos a ser respetuosos de la institucionalidad y de lo que disponga el fallo definitivo de corte. Una vez resuelto eso, que el gobernador convoque a elecciones para terminar con esta incertidumbre que generó en toda la ciudadanía sanjuanina, y por supuesto trabajar por ese objetivo que es Marcelo Rego, gobernador Fabián Martín, vicegobernador, ellos han demostrado con gestión en su departamento, esta gestión de cercanía que quiero encabezar en Capital, cómo fueron transformando sus municipios, de la misma manera pueden transformar a la provincia de San Juan, ser una provincia que tenga, como dice Marcelo, un cambio con certeza, bajo los paradigmas de aprender, trabajar y producir, que es lo que nos va a sacar adelante. Bueno, Su, desde el canal acá, de primera te damos las gracias por estar ahí para nosotros, por hacerte el tiempo, y bueno, repetir las felicitaciones y saber que sos bienvenida acá, esperemos tenerte en vivo, ¿cierto, Santi? Sí, seguramente en algún momento. Tener a esa Susana tan buena onda y que le ha transmitido ese mensaje de valores, que me acuerdo que nos dijiste que querías hacer llegar a todos, así que si querés, te invito a que des un saludo a todos los que te están viendo en este instante. Bueno, agradecerles a cada vecino, vuelvo a repetir, tanto el que confió en nuestro proyecto o el que no, agradecerles su participación, la democracia se fortifica con participación cuando nos involucramos, sea en un espacio político, en un espacio vecinal, en un espacio profesional o entre los mismos vecinos, repito, de esa manera hacemos más y mejor democracia, así que agradecerles a cada vecino por su participación y que sigamos comprometidas que Argentina es un país muy rico en cada uno de sus puntos, debemos, tenemos la obligación de sacarlo adelante. Bueno, muy bien, gracias Susana. Muchas gracias Susana. Hasta luego. Gracias Agus. Gracias Agus también ahí por haber estado en nuestro móvil. Un saludo grande, Agus. Gracias a ustedes chicos. Gracias a ustedes chicos. Y bueno, nos estamos viendo entonces como todos los días. Bueno, acá te esperamos. Qué elegancia. Besos Agus, sí, hoy te viniste re pilcha. Bueno, muy bien, ahí estaba Agustín Moyano junto a Susana Laciar, la actual intendente electa de Capital, que bueno, la volvimos a tener ya como intendente electa, así que bueno, estuvo bueno también la entrevista ya en el paso siguiente, ¿no? Sí, y aparte me gustó mucho la locación. Me encantó lo de la plaza. Bien plantada ahí, ¿no? Una ubicación... Y respondió a las preguntas.